...un poquito más del que va a ser el próximo lanzamiento, 370 metros cuadrados construidos en este terreno de 948 metros. Estamos a 7 minutos de Caldas de Monbui. Vamos a verlo. Y antes de subir a la parte de arriba, una preciosidad. Os enseño desde aquí la cara sur. Toda una vivienda en planta de unos 140 metros cuadrados construidos, más toda esta terraza de 40 metros, salón comedor a dos niveles, unos 43 metros cuadrados, cocina, cuatro habitaciones dobles, una suite con baño, otro baño y otro aseo. Arriba una guardilla de unos 60 metros más terrazas y toda esta planta baja de 145 metros. Y me coloco aquí para que veáis esa puesta de sol. Estamos ante la fachada principal, terreno esquinero. Fijaos cómo lo tienen todo, qué preciosidad. Y venir aquí. Y esto, pues más que nada, para que no perdamos el norte. Y muy pronto, pues disponible para todos vosotros. Somos Fernando y Carlos de Finca Ray. Hasta pronto. ¡Gracias!